Terminando esta primera posición, nos vamos a intervalo de quinta, intervalo de segunda mayor, intervalo de quinta. En pocas palabras, ahora sí que ya tenemos bastantes herramientas para poder tocar la escala pentatónica menor, al igual que la escala pentatónica mayor, ya sabemos, como les comenté en vídeos pasados, y ya sabemos, como les comenté en vídeos pasados,